Hola y muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre una parte un poco técnica, sobre relacionado con el trabajo de cara fotógrafo. Da igual si eres profesional o todavía no has llegado hasta este punto, pero aún así es importante conocer esto. Vamos a hablar sobre por qué tenemos que proteger nuestras imágenes y de qué maneras. Os voy a contar lo que me ha pasado a mí. Al principio yo veía que los fotógrafos ya famosos ponían su nombre debajo, en la parte de abajo de la foto. También los que no eran tan famosos lo hacían. Bueno, pero decía, ¿para qué hacerlo? Y no lo hacía. Entonces yo subía mis fotos super guay en Facebook, sin ningún tipo de marca de agua, sin ningún tipo de protección, porque la única protección no es la marca de agua. La subía en Facebook y todo estaba bien, a la gente les gustaba y tal, pero un día entré en una página de Facebook de un conocido mío, el que le veo una vez cada dos años. Y vi que, bueno, ahora como está todo esto del timeline o la biografía, pues vi que en la imagen principal, que está por encima, el tío había puesto una foto que he hecho yo de mi prima hace un año. Una foto muy bonita, pero no se reconocía la cara porque era una silueta. Y claro, me busqué porque, bueno, si es mi amigo y quiere promocionarme de alguna manera, pues puede poner mi nombre, ¿no? O si no quiere promocionarme y quiere usar la imagen, pues podría mandarme un mensaje privado y preguntarme. Yo no le puedo decir que no. A ver, si cualquiera me pregunta, oye, ¿me permites usar esta fotografía para esto y esto y esto? Pues en la mayoría de los casos le diría, sí, úsala, pero pon un enlace a mi página al lado. No hace falta que sea lo grande, ¿no? Simplemente que se sepa que esta foto no la has hecho tú, sino que la he hecho yo, porque es mi trabajo, ¿no? Entonces, pues no había nada de esto. Por eso, vi esta foto y, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Yo no quería, no quería crear, no sé, no quería hablar con él porque pienso que va a crear un mal ambiente y no sé cómo influiría esto a nuestra amistad. Entonces, lo que hice es contactar con Facebook y pedirles que quiten esta foto porque les dio una descripción muy completa de cuál es esta foto, que la he hecho yo, quién es el que aparece en la foto, por qué el que la está usando no tiene derecho de usarla y todo esto. Y el día siguiente, pues, la foto ya no estaba, ¿vale? Ya no estaba bien quitado. Pero esto me hizo pensar, ¿no? ¿Por qué tenemos que protegerlas? Pues, porque alguien se puede aprovechar de esta manera. Y una de las técnicas de protegernos es si pasa algo parecido en Facebook, por ejemplo, pues, se puede hacer esto. Siempre puedes comunicar a Facebook, denunciar esta foto y decir, yo soy el propietario de esta foto, yo soy el autor de esta foto y tengo todos los derechos de esta foto. Punto. Te hacen una serie de preguntas, contestas y la quitan. Pueden contactar con la otra persona y pedirle que la quite o que te la quiten ellos directamente, lo que tú quieras. Es una manera de defenderte un poquito, ¿no? O de guardar tu trabajo. Pero aún así, yo seguía sin poner marcas de agua y otras cosas. O sea, no ponía nada. Hacía fotos de amigos, les gustaban mucho las fotos, yo las subía en Facebook y les etiquetaba. Entonces, estas fotos les salían a ellos, ¿no? Como que son fotos de ellos y punto. Simplemente ponía ahí que en esta foto aparece tal persona, pero la foto realmente es de tal y tal y tal. O sea, mía. ¿No? Pero, ¿qué es lo que hacía la gente? No le gustaba esto. Y lo que hacía era entrar en mi perfil, descargar la foto y subirla desde su perfil con una foto suya. O sea, y bueno, otra vez yo hemos quedado. ¿Qué voy a hacer? O sea, no hay ningún problema en que usen mis fotos. O sea, hay una gran cantidad de amigos míos en Facebook cuyo avatar es una foto que he hecho yo. Una gran cantidad de gente, ¿vale? Porque hago muchas fotos de amigos y como les gustan, pues la ponen de perfil. Pero es que ponen la foto que he subido yo, les etiqueto o se etiquetan ellos y lo usan como perfil. Y esto está bien. Pero últimamente lo que están haciendo algunos, no amigos, sino conocidos simplemente, pues sin preguntarme, sin hacer nada, sin decir nada. Pues lo mismo, descargar la foto y subirla. ¿No? Entonces tuve que pensar yo, ¿qué puedo hacer para solucionar este problema? Porque no me gustaba, ¿vale? No me gustaba porque es, vale, es una simple foto. Pero es arte, ¿sabes? No es el valor que tiene por el tiempo que has estado haciéndola. No, es el valor que tiene el arte. Te imaginas un escultor. Él no puede permitir que alguien venga, le coja la estatua o lo que sea y que se la ponga en su casa. No, no es lógico, ¿vale? Porque es su trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos proteger nuestras fotos? Os voy a contar en este video lo que hago yo. Yo hago dos cositas. La primera es dentro de la cámara. Hay un... Dentro de todas las cámaras de Reflex. Y yo creo que en todas. Porque todas las que he probado, pues lo tienen. Tienen un menú que en inglés pone, pues, copyright o algo así. Y ahí puedes escribir tu nombre. Y nada, lo dejas ahí. Y luego, cada vez que haces una foto, tu nombre no aparece en la foto. No. No queda ahí. Da igual si haces foto en RAW o en JPG. Da igual. Tú la descargas en el ordenador. Y en el apartado de metadatos del archivo, se queda grabado tu nombre. O en este caso, mi página web. Que es lo que hago yo. He escrito mi página web. Porque mi página web es minombre.com. Y eso se queda ahí guardado. No se ve, pero está ahí. Si tú subes esta foto a Facebook, a la parte derecha, donde normalmente pone quién es el autor de la foto. Pone quién es el autor de la foto. Pero debajo pone mi página web. Y yo no tengo que ponerlo esto en cada foto. No. Esto, Facebook automáticamente lo reconoce. Lee estos datos del archivo de la foto y los publica ahí. ¿Vale? Es una manera muy útil de proteger tus fotos. Porque si tú le das, si le pasas por ordenador una foto a algún amigo tuyo y él la sube, pues lo mismo aparece. ¿Vale? No funciona si la ha subido y la descargan de Facebook y la suben otra vez. En este caso no funciona. Pero incluso si tú editas la foto en Photoshop o en Lightroom y la extraes en... Por ejemplo, tienes una foto en RAW y la extraes en JPG a través de Lightroom, por ejemplo. Esto se queda ahí. O sea, tú aunque cambies la foto, esto se queda ahí. Y esto es algo muy bueno. Lo podéis buscar en los menús de la cámara que tenéis. Y pone copyright o autor o algo así. ¿Vale? Lo podéis modificar y saldrá. La otra manera es la más conocida. Poner marca de agua. La marca de agua no tiene que ser algo muy llamativo. He visto muchas fotos de personas que hacen un diseño muy chulo de la marca de agua. Y ocupa, por ejemplo, una tercera parte de la foto. Solo el nombre del fotógrafo o unos dibujitos, ¿no? Y es que no mola porque tú ves 100 fotos diferentes, pero en todas esas fotos esto está ahí. ¿Sabes? No merece la pena. O sea, es que hasta queda feo. Porque parece que estás haciendo una foto de publicidad de una revista o algo así. Y la idea no es esta. La idea es poner tu marca de agua en una parte de la foto. Y hacer que si alguien se descarga esta foto y la sube, pues que también esté ahí. Porque de lo que hemos hablado antes, de ponerte un nombre en la cámara y que salga en cada foto, como he dicho, si la descargan de Facebook y la suben otra vez, ya no aparece. Pero la marca de agua siempre se queda, ¿vale? Al no ser que ya se metan en Photoshop para cortar este trocito de la foto. Porque esto ya, si lo hace alguno de mis amigos de Facebook, pues es que cojo el teléfono y le llamo. Y le digo, oye, ¿qué hacemos, no? Si quieres la foto original, me llamas y te la envío. Pero yo quiero saber dónde están mis fotos. ¿Quién tiene mis fotos? ¿Sabes? Y eso es. Eso es lo que quería compartir con vosotros. En otro video vamos a hablar sobre más detalles de cómo hacer la marca de agua. ¿Vale? Porque parece muy simple. Tú pones tu nombre y lo pones ahí en la parte de abajo, de arriba de tu foto, donde quede más chulo. ¿Vale? Lo he hecho de muchas maneras. He hecho muchos diseños de marca de agua y creo que ya puedo daros algún consejo bastante sólido de cómo hacerlo. Qué archivo usar, qué programa utilizar, cómo posicionarlo, qué colores usar, de qué manera hacer que esta marca de agua sea visible. O sea, da igual de qué color es la foto, que siempre se vea. ¿Vale? Esto se lo voy a explicar en otro video porque lo tenemos que ver en el ordenador. Os voy a enseñar cómo hago yo mis marcas de agua y os voy a enseñar el programa que uso que lo podéis descargar de forma gratuita. Pero ya hablaremos de otro video. Lo que quería conseguir yo en este video es haceros pensar y daros cuenta de que, yo qué sé, tu trabajo vale. ¿Sabes? Tu trabajo, aunque no sea una foto excepcional, es tu trabajo. Es tu arte, es tu estilo y nadie tiene derecho de utilizarlo porque tú tienes, es un trabajo, una propiedad intelectual, ¿vale? Tú lo has creado y punto. Nadie tiene el derecho de utilizarlo sin tu permiso. Porque imagínate tú que mañana tu foto sale en una revista súper famosa y alguien se lleva las flores, ¿no? O sea, se lleva la fama porque ha escrito un artículo y ha dicho, bueno, voy a buscar en Google una foto relacionada con esto y ha encontrado la tuya. Y pum, va, la ha puesto ahí. Y tú dices, bueno, mi foto en una revista y nadie sabe quién soy yo y nadie se va a enterar. Es un ejemplo, ¿no? De lo que puede pasar, ¿vale? Eso es lo que quiero compartir con vosotros. Si tenéis alguna pregunta en concreto, la podéis dejar debajo del video. Siempre contesto a todas las preguntas, por supuesto. Y en otro video, no sé si será el siguiente u otro, vamos a ver cómo crear realmente nuestra propia marca de agua. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Qué diseño vamos a usar? Etcétera y etcétera, ¿vale?